Por un momento te viste la ESA abajo y digo, hostia, tomas por culo la perfect room La perfect room tampoco, pero yo voy a la primera Bueno, casi semi perfect room Yo la tercera, no, la cuarta Vale, yo estoy aquí casi ya también ¿Puedo ser primero? Sí Cuidado, que puede que este se clasifique en el segundo Uy, pues no No, sí, sí, o sea Ni tan mal, casi casi No, creo que el que se había clasificado era el de 94 puntos Pero es una competencia, te das cuenta que estamos ahí 4 en 94 Sí, 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 o sea, literalmente el mundial de Fórmula 1 de 2010, la última carrera Ya, pues, la verdad, eso me suena, ¿qué se estaba pensando, tío? ¿Qué, qué, qué? Eso me suena, ¿qué se estaba pensando, tío? Escucho, no sé por qué te escucho todo saturado, creo que te tengo todo subido No, no sé por qué, que justo eso era lo que estaba pensando Sí, sí, pero que lo has dicho con ese tono y no me he enterado de nada, tío Entre que estoy medio sordo Te tengo todo saturado Me quiero comer una pinga Hace le han quitado la personalidad y se llaman vergas las compro te imagino me cago en dios de verdad odio a la gente odio este mapa te lo juro no pasa malestar que si que si que tú eres un prudencia mira acabo de pasar por uno de cinco ahí pasa ahora por uno de dos para se ha clasificado un equipo pero no te preocupes mira que tenemos 20 gracias a ti tenemos 22 gracias a mí tenemos 24 gracias a ti me voy a la verga gracias a mí vamos a 5 como he conseguido 15 y 13 y hemos pasado con 30 no lo entiendo la suba no me da porque salen a la derecha cuando nos clasificamos cuando se clasifica cualquier equipo te salga a la derecha a quemar con cañones bueno no se va a venir una fiesta yo voy protegiendo me con el rosa de la fruta hace un euro señora yo dirá gente no te preocupes que la fruta se encargará de hacerlo por ti he tirado uno? por menudo hijo de puta no? se come los papeles he tirado otro? que jodip puto que mal me cae esta vez o no? he vuelto a tirar otro y saca el gilipo si el gilipo no le tira a quien pasa venga y matira a mi aguanta jajaja creo que se ha caído otro por intentar tirarme a mi el subnormal en plan me agarrado y como no me estaba cayendo osea como no me estaba enganchando toma hijo de puta toma hijo de puta toma hijo de puta Dios bueno no Dios esto es como el duro cuando cuando llevo las gordas en la playa me me gusta tirarme a mi cabeza a la ola he usado jajaja busquen los quintos de 6 también menos mal que me echo aquí la prueba de mi puta vida macho es que sabia tío es que sabia lo que pasa es que? e te lo paso te olvido este parece el parque los patas no en el que está allí cerca del no esto por su función el río eso no en río no es el laguillo dice que hay cerca del colegio el anillo que hay cerca del colegio el laguillo laguillo el anillo el parque los patos y yo a las 5 en el parque los patos qué si yo tan feliz me voy a molestar menuda sacada de polla me estoy haciendo tú esa agonía es mía vete para el otro lado para donde tiene la fililla de no te veo vale si 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 es lo que iba a estar grande grande es una puta locura hermano buah hijo de puta no te voy a quitar la de abajo así ya 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 tu siguiente es al gas con tu si hombre uff que buena zona me has dejado cabrón me la has dejado perfecta cabrón déjame un poco aquí te dejo te dejo te dejo que era ahí estaba ¿y lo de abajo que? ostia 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 no me lo creo no me lo creo que que? pero quien ha sobrevivido si no había hueco si el único que había por el otro lado porque vamos jajaja pero que cojones que me pasa repetición de eso no? si tendrán que puedes ver repeticiones de la final tío en fin cositas no? es que de verdad tenemos cada idea tío que si fuéramos eh alguien famoso lo harían al día siguiente estaría en el juego no 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 no